Ahora vamos a estar trabajando con otro de los modificadores o de los modifiers. En este caso vamos a estar trabajando con el de Mirror. Antes que nada vamos a añadir nuestra figura o nuestro polígono. En este caso nuestro Mesh va a ser un cubo. Una vez tengamos el cubo en nuestro espacio de trabajo. Ir en el lado izquierdo donde está Object Mode. Cambiar al Edit Mode. Dar right click en el mouse. Añadir una subdivisión. Y en este caso vamos a tomar los faces de uno de los lados de la figura. Vamos a oprimir Delete. Y va a abrir una nueva pantalla donde vamos a seleccionar Faces. Como pueden ver todavía quedan unos faces que tenemos que borrar. Así que volvemos a hacer una selección. Oprimimos Delete. Y borramos esos faces. Una vez tengamos nuestra figura geométrica que queda. Luego de haber borrado los faces. Vamos a ir a Object Mode. Y ahora en Object Mode. Ir al lado derecho. Donde está la herramienta. Y en los modificadores. Vamos a seleccionar Mirror. Ahora mismo no ven ningún cambio. Porque el eje que está seleccionado. Es el X. Si seleccionamos en este caso. El eje de Y. Veremos ahora que hay un cubo. Si regresamos en el menú. En el lado izquierdo superior. A Edit Mode. Y seleccionamos en este caso. Los vértices. Hundimos la tecla W. Y si hacemos alguna transformación. En uno de los lados. Esta estará ocurriendo también. En el otro lado. Es importante que aquí. En el lado derecho. Este seleccionado Merge.